Hola amigos televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Anúnciate, yo soy Natalia Jiménez y estaré compartiendo con ustedes como siempre temas de mucha importancia. Hoy damos inicio a nuestro programa con el maestro Ernesto López, quien nos hablará acerca del arte de la pintura y nos dará a conocer sus obras. Más adelante nos estará acompañando también Roberto Texta, quien nos estará contando cómo llevar el manejo y control de la contabilidad en una empresa. Y para finalizar nuestro programa, nuestra querida amiga Luisa de Padrón con su tema espiritual. Todo esto y mucho más aquí en Anúnciate. Y recuerda, el que no anuncia, no vende. Bueno y entramos en materia con el maestro Ernesto López, que nos hablará de su última exposición en Excedra Book. Veamos. Hola amigos, nos acompaña el maestro Ernesto López, que nos va a hablar acerca del arte de la pintura y sus obras. Maestro, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días y gracias por la entrevista. Bueno maestro, háblenos, ¿en qué momento usted descubre que tiene talento para este arte? Bueno, esto es algo que yo considero que la pintura, el arte, realmente se nace y se hace. O sea, porque de nada vale una persona que tenga talento y no se cultive, o sea, no tenga la disciplina. Me inicié en los años 70 realmente, ya formalmente con el maestro sedeño, Juan Manuel Sedeño. Y posteriormente, practicando y así me encontré con otros maestros en el camino, como Adriano Herrera Barría y otro como Trujillo también, que me ha ayudado mucho. ¿En qué momento le llega a usted la inspiración? Bueno, yo considero que más que inspiración hay que tener disciplina. Hay que estar todos los días frente al caballete y aunque uno no tenga ganas, eso de que hay que esperar la musa y yo creo que eso no debe ser así, porque se pierde mucho. Hay que estar disciplinado todos los días, en una hora por lo menos, y sacar lo que tenga uno adentro. ¿Tiene alguna influencia algún otro pintor en sus obras? Bueno, uno no está exento de influencias. Uno es una persona que está viendo constantemente la pintura, entra por la vista realmente, observa a uno, a uno le gustan unas cosas, pero uno debe experimentar y probar todo tema, técnica y diferentes cosas. ¿Algún pintor en especial que usted admire? Bueno, de los pintores me inspiraban mucho los impresionistas. El sentimiento, eso ya le digo, cada cuadro tiene su personalidad. En un momento dado puedo, sabe que eso es algo que viene del subconsciente. Y ahí vas aflorando todo, puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser muchas cosas. Veo en sus obras que transmite mucha paz, como mucha tranquilidad. Aparte de ellos, hay algunos donde se siente uno como disfrutar de la soledad. Bueno, en algunos les pude detallar esto, ¿no? Sí, hay cuadros variados. Tienen, ya le digo, afloran cosas variadas, de sentimientos, de cosas del subconsciente. Ahí está plasmada su personalidad, ¿no? En cada pintura. Creo que sí, me parece que puede ser, sí. ¿Se puede vivir de la pintura hoy en día que el ser humano no aprecia tanto este arte? Bueno, estamos viviendo tiempos de, yo diría, deshumanización. Y eso se ve plasmado en muchos aspectos del arte. Uno de esos es la pintura. Uno debe realmente ser auténtico. Pintar, porque a uno le gusta eso y deben hacer, no solamente por buscar la parte económica. Ya cuando eso se puede adulterar y va por otro camino. Así que yo considero que uno debe ser auténtico, si se vende, magnífico, pero si no, debe seguir pintando. Esta exposición se llama Las Conexiones. ¿Por qué el nombre de Las Conexiones? Bueno, le puse Las Conexiones porque primero la obra salió. No fue, ya le digo, no fue una cosa buscada, sino simplemente salió. Y después que veo la obra, le pongo el título a la exposición. Y como vi que había tanta similitud y un aspecto muy sublime que nos une a todos, que nos conecta a los seres humanos, entonces por eso le puse Las Conexiones, porque todos estamos realmente conectados. En la mayoría de sus cuadros veo el agua. ¿Qué representa el agua en cada pintura? Bueno, el agua me parece que es, para mí, el elemento principal. Todo fluye con el agua. Somos agua prácticamente. Entonces, no podemos eliminarla, al contrario, estamos inmersos en ella. Y yo creo que somos parte, en nuestra mayoría, estamos formados por agua. Y los océanos, todo lo que está. Y el agua, en realidad, también es una de las cosas críticas que tenemos que velar por ella. ¿Se puede sentir mucha espiritualidad en sus cuadros? ¿Usted se considera una persona muy espiritual? Bueno, me parece que sí. Yo creo que uno tiene que apuntar hacia allá. Ya le digo, hay mucha deshumanización y debemos ser más espirituales. Sí, están basados como en la libertad y en la tranquilidad del ser humano. Correcto. O sea, el arte en sí es libertad. Nosotros, por eso, debemos sacarlo de adentro, lo que realmente nosotros tenemos, y no dejar que nada nos limite nuestra libertad. ¿Qué mensaje les envía a usted a estas personas que están empezando hasta ahora con este arte y que se dan cuenta que realmente ese es su talento, pero que no se, no toman la decisión, pues? Yo veo muchos amigos que siempre me dicen, algunos, me gustaría pintar, siempre he deseado pintar. Tengo talento, pero no. Otros que están comenzando y que están en escuelas, yo creo que deben pintar, deben soltarse y dejar los prejuicios. Tratar de buscar siempre una buena guía, un buen maestro o alguien y echar para adelante. O sea, no limitarse. Ser la búsqueda esa de las inquietudes nuevas, de no quedarse estancados. Esta exposición estuvo casi un mes aquí en Excedra Books. ¿Cómo fue todo este tiempo? Bueno, la inauguración fue muy buena, muchos amigos y gente amante del arte aquí en Panamá. Yo considero que una exposición es excelente cuando es nutrida la inauguración y hay buena acogida de los cuadros, la gente los aprecia y todo estuvo muy bien. Aquí en Excedra hay buen tratamiento con los pintores y todo, así que me parece excelente. Para nuestros amigos televidentes que estén interesados en sus obras, ¿dónde lo podemos localizar? En Marcados Liner Galería, el 269-7029 o a mi celular al 6090-4294. Bueno amigos y ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y haber compartido con nosotros este tema tan maravilloso. No dejemos a un lado este tipo de arte, ya que hace de nosotros personas más intelectuales, nos conducen un poco más al entendimiento y al conocimiento. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Vamos ahora a nuestro primer corte comercial, pero no se muevan que en segundos estaremos aquí con mucho más en Anúnciate. En el mundo competitivo de hoy, su empresa necesita destacarse de la competencia. Su imagen corporativa debe marcar la diferencia y eso es lo que hace Hightech. En Hightech de Panamá, somos especialistas en el diseño y confección de todo tipo de rótulos e impresiones. Nuestra tecnología y servicio marcan la diferencia. Le ofrecemos letreros de señalización industrial, artículos promocionales, serigrafía y bordados, letreros luminosos, vallas, banners, rotulación de flotas, placas de reconocimiento, trofeos, impresiones digitales, muebles acrílicos, letras formadas y todo lo que usted y su empresa necesiten para marcar la diferencia. Además, le ofrecemos una completa línea de sellos con entrega el mismo día. Todas sus necesidades de impresión están en un solo lugar. Hightech, tecnología que marca la diferencia. Contáctenos. Reciba un 15% de descuento con solo decir que vio este anuncio aquí en Anúnciate, porque el que no anuncia, no vende. Si su auto es Volkswagen, Audi, Skoda o Seat y necesita repuestos de alta calidad al mejor precio, Repuesto Samudio es su única opción. Repuesto Samudio cuenta con el inventario más grande de repuestos en Panamá para Volkswagen, Skoda, Audi y Seat. Nuestro personal de ventas cuenta con vasta experiencia, brindándoles siempre el repuesto que usted necesita al mejor precio. Las piezas son como de fábrica, es como comprar en la agencia, eso sí, a un mejor precio. Aquí en AutoWorks utilizamos repuestos de la más alta calidad, por eso los compro en Repuesto Samudio. Desde un escarabajo a un Beetle, desde un Fabia a un Octavia, desde un A3 a un TT. En Repuesto Samudio tenemos de todo. Repuesto Samudio, una empresa familiar, con más de 65 años brindándole a sus clientes repuestos de alta calidad al mejor precio. Reciba un 15% de descuento especial con solo decir que vio este anuncio aquí en Anúnciate. Nuestra presentadora Natalia Jiménez confía su imagen personal a los profesionales de Hair and Beauty Salon. Para lucir como una estrella, Hair and Beauty Salon, ubicados en Vía Argentina, al lado de Taberna 21, para citas, 390-8284. Muy bien amigos y continuamos con Roberto Testa, quien nos hablará sobre el manejo y control contable de una empresa. Veamos. ¿Qué tal amigos de Anúnciate? Soy Roberto Testa y estaré tratando con ustedes ciertos temas de contabilidad. En el día de hoy trataremos el tema de los controles internos. Los controles internos son las bases en las cuales descansa la contabilidad de un sistema contable y la organización administrativa de la compañía. El grado de fortaleza determina si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados financieros y éxito de la misma. Los controles internos son implementados con estos fines. Control, confiabilidad de información y o seguridad financiera administrativa en la empresa. Sin estos tres factores, una empresa sería comparable con un barco sin ti. No sabría dónde ir, qué le depara el punto de llegada y no sabe si la decisión del curso a tomar es la correcta. ¿Por qué? Simple y sencillo. Al usted no tener controles internos tales como solicitudes de cheques, solicitudes de facturas, órdenes de compra y demás con aprobación y revisión previa por dos personas si es posible, antes de la firma del cheque, emisión de las facturas o confección de las órdenes de compra con sus respectivas cotizaciones, corre el riesgo de duplicación del pago, pagar cantidades equivocadas, emisión de facturas con motos erróneos al precio de producto o duplicación de las mismas. Comprar activos sin haber hecho un sondeo mediante cotizaciones, lo cual conlleva a que parte de la información financiera estará errónea y al momento de tomar una decisión crucial del rumbo de la empresa basada en tus estados financieros, caes en la posibilidad de tomar la decisión incorrecta, ya que no es la información real en la cual estás basando la decisión, a pesar de que tu decisión sea correcta si esa información fuese real. Los controles internos en una empresa son necesarios por más pequeña que sea, ya que no importa si la misma está conformada solamente por usted, que cree que todo lo tiene bajo control y que usted tiene su orden dentro de su desorden. Para la implementación de controles internos dentro de una empresa, sea grande, mediana o pequeña, es necesario hacer un estudio de riesgos en cada una de las áreas, para así poder establecer los controles adecuados y precisos sin interrumpir el desarrollo de las operaciones de su compañía, ya que muchas veces al establecer los controles no se toman en cuenta los eslabones de la cadena de procesos y en vez de controlar se ve afectada la efectividad de la operación y producción del personal. Un ejemplo de esto son las instituciones públicas, las cuales crean sus propios controles internos en cada departamento, pero no toman en cuenta que esos controles muchas veces son inflexibles y no contienen formas de desahogo, al momento que un control ejerce un bloqueo para que el proceso continúe, afectando directamente a los demás departamentos envueltos en el proceso, de los trámites a ejecutar. Por esta razón, los controles tienen que ser medidos y tomados en cuenta de una manera global, si deben ser firmes, seguros y confiables, rígidos al momento de tratarse movimientos de efectivo, pero también lo suficientemente flexibles como para no trancar el proceso de las operaciones. Ahora le voy a dar unos tips para llevar de manera ordenada su contabilidad con controles internos simples y efectivos. Para la emisión de cheques, lo más básico es una solicitud del mismo, que adjuntos se encuentren los documentos que sustentan, sean facturas de proveedor, cotizaciones u órdenes de compra. La misma debe llevar la firma de revisado y autorizado por mínimo dos personas distintas, si es posible, y que pertenezcan a departamentos distintos. Llámese uno contabilidad que lo autorice y el que lo revise sea el jefe del departamento que está solicitando el pago. Para la firma, siempre es recomendable tener mínimo dos firmas para el cheque, pero que sean varios firmantes para poder cubrir ausencias. Para así, todos los socios o varios de ellos estén anuentes de los pagos que se hacen y reducir el riesgo de falsificaciones de las firmas. Facturas Básicamente, depende del tipo de negocio que sea el suyo, ya sea de ventas al de tal o al por mayor, o también brinde servicios. Las facturas siempre deben tener una copia, ya que esta va a contabilidad. Pero de ser necesario una segunda, claro, dependiendo del tamaño de su empresa, es recomendable que esta segunda copia descanse en la gerencia del departamento de ventas. Para sus consultas inmediatas,